O sea, no me vuelvo a quejar ¿Por qué no puedo hacerle conector craneal a este? No es objeto de conector craneal Me tomas el pelo ¡Me tomas el pelo! ¿Cómo fallas un 92? Estando al lado Hostia, ya me estoy poniendo ya Me tomas el pelo Me tomas el pelo ¿Cómo fallas un 92? You are lost Mámonos amables Faculty and billy No se cobra Por lo largo No se cobra No seằng bien Gracias por ver el video.